El violador El violador Hello everyone, welcome to Malayalam Prekshagar. Welcome to the Feminist Masala. I am here with a special guest, my co-host Radhika. Let us introduce our actress, bold and beautiful lady, Rebathi Sampath. Welcome to our show. Thank you. Thank you Annamarika and thank you Radhika. How are you both? Yeah, we are doing good. It's a pleasant good Sunday evening. So I have got a quotation from Michelle Obama in the big K. That's why I want to present it. Don't ever underestimate the importance you can have because history has shown us that courage can be contagious and hope can take a life of its own. Courage, hope. These two things are going to be taken. Rewadhi is the same people who are saying this title. It's the same people who are saying this title. It's the same people who are saying this title. These are the same people that are carrying you forward. That's why Rewadhi is a sparkling personality. We are presenting today. We are presenting today. We are presenting a Singapore series. That's why we are presenting Rewadhi. You are truly a lioness in this wild world. We are. We are. We are. Of course. Of course. Of course. We are Singapore. 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 That's it. Singapore. That's it. So, Rewadhi, your childhood and all. And see. Pothway. Phrushna. How is your upbringing? How is your upbringing? How is your upbringing? How does your upbringing have예? How is your upbringing? How is your upbringing and what the life may have come to you? Why are you children? How are your upbringing and how many are your childhood. You are in a wheelchair and your family and your parents are not as a way. You are in a wheelchair. Él nosotó un hombre y un mundo. Por lo que es una cosa que en este momento está en un mundo. Entonces, hay un gran lugar donde hay un gran lugar. Entonces, no me hagas nada de mi vida. No me hagas nada de mi vida. Pero no me hagas nada de mi vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. But my mother was like, I don't care. But that's the same thing. Because she struggled a lot. And she used to read a lot of books. And she used to read a lot of books. And she used to read books. I was told of that. And that happened. And I was told she was able to read that. And the mother told me that she was able to read... Un día que me hacía un poco de un niño, no me hacía un niño, no me hacía un niño, no me hacía un niño. Pero él me hacía un niño, un niño. Ya era un niño conozco, un niño conozco. Si me parece que, si tú me hacía un niño conozco, me hacía un niño conozco. Cuando ella se me ha dado un hijo con mis amigos. Ella se metió con un amigo muy bueno. Ella se le echó una persona con un amigo. Ella se le echó una conexión de una persona con un amigo. En el caso de una persona con una persona con una relación verbal. Siempre estaba preocupado por mi miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 not. El hombre es jojo es como chico que no haya ganado. Ahorita que las grabaciones en cada pantalla, está muy bien para la vida. En mi cuello muchas gracias. Había que el médico leques, leques leques, leques mis arras, leques y los derechos. Ellos son muchas gracias. Casi que la maldita familia tiene mucho descanso. ¿Tiene que hacer esto? No es la mala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Y tú eres muy joven y tú estás en un estado de una carrera, ahora, Cuando se decidió, lo que te necesitas estudiar, dónde te vas, qué te vas, lo que te vas, Primarily, debería ser tu propia decisión. Primarily. Esto es un segundo. ¿Puede que te apoye? ¿Puede que te apoye? ¿Puede que te apoye? ¿Puede que te apoye? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. En ese momento, la definición de la diversidad es una definición de la diversidad. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. no espero que nadie de esas preguntas no né no no i can't believe somebody's saying this loudly in this generation in our society trenches pero es un riesgo de violencia. No hay un riesgo de violencia con el skin tone. No hay que ir, pero no hay que ir. A mi me gusta que es muy bien, aunque me gustan mucho más de la noche. Mi amigo, me ha dicho que me hicieron y me hicieron el oxígeno y me hicieron Yo estoy en mi familia en mi 20 años. Me hicieron mi embarazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And I don't understand. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you so much Revadi. That was a wonderful presentation of all the issues you are going through and a great part. And thank you for listening our dear viewers. Radhika, bye-bye. Good evening. I want to say one thing also. Feminist Masala is a very powerful platform for us. We are very powerful, especially when we are in power and power. We are very powerful. Thank you so much Revadi. Thank you. Bye.